Bueno, estamos tratando de localizar al alcalde de Silao, Juan Antonio Morales Maciel, para que nos haga el recuento de los daños que están registrando desde el municipio en estas inundaciones. En lo que nos contestan y nos atienden, vamos a continuar con el programa. Hoy teníamos invitada a Melisa López, la candidata del Partido Revolucionario Institucional a diputada local por el distrito número 21. Melisa, ¿cómo estás? Arnoldo, muy bien, muchas gracias. Hace rato que no nos veíamos. ¿Cómo va a ser estos días de campaña? Bueno, pues muy bien, vamos avanzando con todo, estamos cerrando con muchísima fuerza. Ahora sí que la campaña va bien en popa, como dicen por ahí. Bueno, nada fácil el reto, ¿no? Tu adversario es Miguel Salim y además le planteaste un recurso. Una denuncia. Cuéntame por qué es la denuncia. Mira, la denuncia nosotros la pusimos el primero de junio de este año, debido a que el señor Miguel Salim no cuenta con el requisito de elegibilidad que se da en la Constitución mexicana. Bueno, para eso te platico. La Constitución le otorga autonomía a cada titular del curul del Congreso de la Unión. Entonces, para eso la Constitución en el artículo 55 establece que cada titular exactamente autónomo, en este caso, tiene que pedir licencia 90 días antes para poder participar en cualquier puesto de elección popular. En este caso, pues el señor Miguel Salim la pidió el primero de mayo, entonces ya te imaginarás que obviamente no se cuenta ni siquiera con las terceras, cuartas partes del... O sea, mayo tiene 31 días, junio 30, 60 días antes de las elecciones. Exactamente. Y está incumpliendo por 30 días. Claro, claro. Lo que pasa es que el primero de mayo, él es cuando pide licencia. Entonces, ahí nos encontramos bajo una irregularidad que se está presentando. La documentación donde pide licencia la pediste por acceso a la normación. Exactamente, ya está. De hecho, ya está todo documentado. El Instituto Electoral, en este caso que fue donde se presentó la denuncia, ya cuentan con las pruebas. De hecho, ya está todo para que se dé la medida cautelar que nosotros habíamos pedido desde un inicio, que es que se frenara la campaña de Miguel Salim, pero desgraciadamente no se ha podido notificar. ¿A quién? ¿A Salim? ¿No lo encuentran? No, al contrario. Más bien, el Instituto Electoral es el que no ha podido notificar al candidato Miguel Salim. Ya cuenta con las pruebas suficientes. Entonces, lo que nosotros queremos es que el Instituto Electoral resuelva y pedirle al candidato. ¿Pero ves algún tipo de sesgo, algún tipo de parcialidad que el Instituto no lo busque? Yo quiero... Lo están fiscalizando, ¿no? Nosotros queremos pensar que no. ¿Cuántos inspectores del Instituto Electoral te encuentras al día, tú, en tu campaña? Bastantes. ¿Y entonces cómo que no encuentran a Salim? Pues mira, es lo que a mí justamente me llama mucho la atención, que vemos en este caso que no queremos que se caiga ninguna regularidad. Nosotros confiamos en el Instituto Electoral. Nosotros confiamos en nuestro instituto que nos va a ayudar a resolver este problema para la ciudadanía. ¿Algún término para que ellos contesten y si no, tú puedes proseguir? Pues eran las 72 horas después de la denuncia. De hecho, no se ha contestado por parte de ninguna autoridad. ¿No puedes ir al tribunal a quejarte al tribunal electoral? De hecho, lo que se planea es que si en este caso no nos resuelven, nosotros ya pasar directamente a un tribunal superior. Se lleva persaltum la figura. Exacto. Nosotros ya poder seguir avanzando, porque esto no se queda solamente para la elección. Esto se queda ya para días posteriores, porque el chiste es que se cumpla con el requisito de elegibilidad y aparte que se cumpla con la transparencia que tiene que tener la ciudadanía, ¿no? Si está en la ley, es lo que debe pasar. Bueno, Marisa, pero no te descuidas aparte de eso, sigues haciendo tu campaña. Yo sigo haciendo campaña en común. Ahora sí que como es común en este caso, nosotros vamos tocando puerta por puerta, casa por casa, estamos reuniéndonos con colonos, estamos reuniéndonos con todas las personas. Nosotros no paramos. O sea, el hecho de la denuncia no quiere decir que nosotros vayamos a quitarle peso a nuestra campaña. Todo a lo contrario. Creo que si somos candidatos congruentes tenemos que salir todavía con más fuerza y aparte pedir la transparencia y en este caso la honestidad del Instituto Electoral y pedir que se maneje con legalidad todo el proceso electoral para bien de la ciudadanía. Ni siquiera es para un candidato, es para bien de la ciudadanía. ¿Todavía es león territorio para el PRI? ¿Con todo lo que les ha pasado todavía encuentras gente que los ve como una opción? Es una pregunta dura y cruda, pero tú eres joven y puedes tolerar eso. De hecho, pues te platico, nosotros somos candidatos jóvenes. Lo que ve la gente del PRI en esta contienda electoral es que justamente nosotros ya revolucionamos el partido al interior. Es por eso que nosotros tomamos las candidaturas. Pero nos falta tomar el partido. Exactamente. Ahora nos falta tomar bien bien el partido y obviamente el partido también a nivel estatal. Queremos que se regenere, queremos formar parte nosotros de esa regeneración, queremos nosotros cambiar al partido revolucionario. El primero de julio, como puede ocurrir, hay una derrota electoral, ¿qué harían jóvenes como tú? No se retirarían de la política, no se retirarían del PRI. Para nada. Yo seguiría luchando. Te voy a invitar el 2 de julio, ¿no? Bueno, luego que te desocupes de todos los trámites electorales y vayas a cuidar el voto y todo eso. Claro. ¿Para platicar de eso, te parece? Claro, claro. Yo acepto con mucho gusto la invitación y claro que estamos cambiando el Partido Revolucionario Institucional y vamos a seguir chambeando. O sea, esta chamba apenas comenzó. ¿Fuiste con Mida ahora que vino a la Alhóndiga? Claro. Ahí estuve con él. A muchas personas. Ahora sí que fue un evento muy nutrido por parte del Partido Revolucionario Institucional en el apoyo de nuestro candidato. Déjame darte una noticia que me está llegando vía WhatsApp. Claro que sí. Voy a mandarles un WhatsApp a producción. Háganme un favor. Vamos a ponerlo en pantalla. A ver, déjame pasárselo a Alejandro Luna. Claro que sí, Álvaro. Alex, ¿ahí estás pendiente? Sí. ¿Sí? Bueno, porque es una encuesta que aparentemente se dio a conocer el día de hoy. Espero que no sea fake y estar aquí llegando a conocer noticias falsas. Es de la cadena Fox News de los Estados Unidos. Un election poll, una encuesta electoral de la campaña presidencial mexicana. ¿Lo tienen ya? Ya estamos trabajando. A ver, se lo podemos poner en pantalla para no adelantar datos y poderlo comentar aquí con Melissa. Claro. Bueno, en lo que no lo tienen listo, pues las encuestas en Guanajuato sí dicen que ustedes van en tercer lugar. No sé cómo han asimilado eso. Fíjate que el objetivo es duro. La meta es no adversa, no me gustaría decir adversa, porque hay mucho PRIista. El problema es que el PRIista ahorita no ha salido a flote. Nosotros tenemos que sacarlo a flote. Nosotros como responsables ahorita del partido tenemos que hacer que la ciudadanía cree en nosotros, que los PRIistas crean en nosotros. Los mismos PRIistas ya creen en el Distrito 21. Voy a hablar de manera muy particular. Pero vamos con todo. O sea, el hecho de que a lo mejor esas encuestas, que son nada más un juego de perspectiva, por así decirlo, pues no sea una realidad a partir del primero de julio. Entonces, nosotros sabemos y contamos con que vamos a tener los primeros lugares. Checa esta encuesta de Fox News, que es una cadena norteamericana, un poco de derecha, muy apoyadora de Trump. Sí, claro. Dice que Midia va en segundo lugar, que es el gran pleito. A 11 puntos de López Obrador, a 9 puntos de López Obrador, 31, pero Anaya muy bajo, 20. Digo, algunas encuestas se han presentado así, otras traen otras cifras. Me llamó la atención. Están llegando muchas en estos días. Va a haber muchas más. ¿Ves esto posible? Claro. El voto útil sabemos que sin lugar a dudas lo va a tener José Antonio Mid. Es un excelente candidato, es un excelente funcionario público. No hay queja de él realmente alarmante. Digo, todos son chismes, como siempre se ha dado, pero algo probado y comprobado no lo ha tenido nuestro candidato, sino todo lo contrario. Tiene toda la transparencia y todo el empuje para ganar la presidencia de la República. Esa fue la buena noticia. Exacto. Pero les acabo de mandar otra imagen de otra encuesta que manda otra gente. Esta es de Guanajuato. Ok. Y es la famosa encuestadora Massive Caller, que hace encuestas telefónicas, que surgió a la luz pública en esta contienda de 2018. Por lo menos se hizo más popular, más conocida. Ahora parece ser que la tiene contratada Ricardo Anaya y el Partido de Acción Nacional. Hay que ver mucho hecho. Y ahí vemos en Guanajuato que el PAN se aparece, bueno, pues es importante el dato, porque aparece con 36%. Claro. 36% que lo dejaría muy lejos de esa meta que se han trazado del 1.400.000 votos. Quizás los baje a 900 o un millón de votos, 900.000. Luego Morena, esa es la mala noticia para ustedes, 20% que es Ricardo Sheffield. Y el PRI con un 12%. Hay un tema importante a observar, hay un 25.5% de indecisos. Claro. ¿Cómo ves? ¿Qué te dice esta encuesta? Nosotros podemos jalar todo ese voto indeciso. No, todo no, es muy difícil. Vamos a... ¿No te desanima esto? Vamos a hacer todo lo posible. Para nada. Para nada, para nada. Yo soy una persona... Pero no te hablo también de que hay una crisis que el PRI debe enfrentar. Claro, claro, claro. Mira, yo creo que la crisis no solamente está en el PRI, sino en todos los partidos políticos. Por lo mismo que tocabas de mencionar, que el mismo Diego Sinue no va a poder dar los resultados que esperaba a Ricardo Anaya. Y bueno, siendo esta bastión panista, pues obviamente para ellos es una derrota también. Entonces, es una crisis ante todos los partidos políticos. Creo que todos los políticos y todos los partidos tienen que ver por sus candidatos. Es por eso mismo que también nosotros metimos la denuncia en el Distrito 21, porque sabíamos que nosotros, pues bueno, no estábamos contando con la cuestión de equidad que se tiene que contar. Hay un abuso total por parte de... Pues bueno, hay un abuso total por parte del candidato en este caso, que sabe que pudo haber obtenido recursos públicos en la precampaña, y hacer uso de estos para, pues, aprovecharse de esa situación y llevarnos ventaja a todos los candidatos del Distrito. Bueno, pero el hecho de que no haya pedido licencia siempre ha sido una cuestión polémica. Y hay diputados que sí, se han caído por eso. Claro, claro. De hecho, pues los tribunales han resuelto en lo que nosotros estamos pidiendo que se resuelva a favor. Los tribunales, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, también se ha concretado en favor del tema. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que se lleve todo con legalidad, simplemente con legalidad. Antes de irnos, Melissa, platícame la visita hoy de Osorio Chong. Sí. Que Miguel Osorio Chong, que estuvo en Guanajuato, el candidato al Senado plurinominal, que se aprecia como el próximo líder de la bancada en la Cámara Alta del PNC. Es un excelente funcionario público. Creo que nosotros lo vimos como secretario de gobierno en este caso, el secretario de Nación. Exactamente. Nosotros vimos que fue un excelente funcionario público, es un funcionario que le entra a los objetivos duros, que le entra... ¿Qué les dijo hoy aquí? Pues que vamos a ganar. Estamos con toda la actitud, con toda la estructura. Pues obviamente que tenemos nosotros como Partido Revolucionario Institucional, sabemos que tenemos grandes posibilidades. También sabemos que hay un gran nivel ya de desinterés por parte de los políticos y lo que nos toca a nosotros en estos días es ganárnoslo, ganárnoslo, que vuelvan a confiar en nosotros, no solamente en la juventud, en la renovación y en hacer las cosas bien, que creo que es lo que se ha demostrado hasta poquito. Bueno, pues aquí tiene usted a Melissa López, candidata del PRI, muy joven. ¿Cuántos años tienes, Melissa? 26 años, de las candidatas más jóvenes del Estado. ¿Y qué has hecho? ¿Qué carrera tienes? ¿Qué has estudiado? Pues mira, yo estudié Derecho, bueno, con titulación en proceso, todavía no me llegué al título, pero ya está en proceso, obviamente. Sí, ya estamos en las últimas, exactamente. De hecho, yo tengo más que profesión en la abogacía, tengo más profesión en la consultoría política. Yo he estado a niveles nacionales ayudando políticos justamente. Para ser consultor, creo que sí hay que padecer muchas victorias y derrotas. Sí, claro, claro. Hay de todo. Gracias a Dios no me ha tocado perder ninguno de mis objetivos. Y en este caso, pues nosotros tenemos que aplicar la consultoría, pero ahora nuestra candidatura. Muy bien. Un pacto que ya hicimos es platicar después de las elecciones que va a pasar. Claro, el 2 de julio aquí estaré, sin lugar a dudas, y aquí estaré, pues ahora sí que presentándoles los resultados a todos y cada uno de ustedes, que claro que sabemos que van a ser positivos para todos. Mira, a lo mejor el 2 no, porque va a estar desverdad y el 4 son los cómputos y va a estar ocupada. Pero pasando esos días, aquí nos damos, ¿te parece? Muchísimas gracias. Gracias, Melisa. Candidata a diputada por el Partido Revolución Institucional, con mucho ánimo, en el Distrito 21, en León, Guanajuato. ¿Tus redes sociales también si nos compartes? Claro, como en Facebook me encuentran como Melisa López, y en Twitter y en el Instagram me encuentran como Melisa López GTO, y ahí nos vamos a poder comunicar mucho. De acuerdo, suerte. Muchísimas gracias, Arnoldo, que estés bien. Regresamos en un momento.